Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, dorma tranquilito. Nos acompañan los delegados. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Cuatro, la segunda balota es la número nueve. Continuamos con la tercera balota, es la número tres. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número cero. 49.30 es el Chontico Noche para hoy, viernes 9 de septiembre del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.